La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano encendió las alarmas tras el incremento en más del 30% de la cifra de quienes se identifican en el país como presos políticos. Así lo denunció el director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero. Hay 2.436 arrestos de carácter político solo en el 2016. Pero no se trata únicamente de detenciones. Según el abogado Gonzalo Gimiop, también crecieron los casos de presuntas torturas en contra de los detenidos. Hemos recibido denuncias de, por ejemplo, descargas eléctricas, golpes, privación, por ejemplo, de alimentos, privación de agua. Sin embargo, el parlamentario oficialista Víctor Clark insiste en que en Venezuela no hay presos políticos o prisioneros de conciencia. No hay presos políticos. Hay ciudadanos detenidos que en la acción política han recurrido a actuaciones violentas, desconociendo la legalidad y tienen que ante la justicia responder. A través de la voz de América, en medio de lágrimas, familiares de los detenidos, que acudieron hasta la sede del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, denunciaron las presuntas violaciones a los derechos humanos de las que son blancos sus familiares en prisión. Una situación bastante difícil, la que estamos viviendo nosotros las madres, las esposas, las hermanos con nuestros privados de libertad. Te pido con carencia, señor presidente, que ponga la mano en el corazón, que él es humano también y seamos humanos, necesitamos algo, una respuesta que nos la den. Como ellos, millones de venezolanos siguen esperando una respuesta que por la profundidad de la crisis tardaría en llegar, aun si el diálogo convocado por el gobierno comenzara de manera inmediata. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.